¿Me acompañás a averiguar una cosa acá? Carlos, ¿cómo les va? Hola, buenas. Estamos haciendo un juego, cada vez vienen a participar, es una búsqueda del tesoro y cuando se termina el recorrido que buscan las pistas es un mega premio. Si quieren... No, no. ¿Sí? Acercate a la sección de Nocturus número 9. Estás más cerca de la meta, presta atención a nuestras TVs. Ahí, mirá. ¿Se les gusta preparar añoletis? Encuentra la próxima pista en la máquina de hacer pastas. Ahora sí, estamos llegando al final dentro de la garpa violeta, te espera la última pista. La señora viene atrás nuestro. Acá me parece. Ahí uno. Toma control y dale play a la TV que está a tu derecha. Nos conocimos en el año 2012, en este verano, en línea Clavero. ¿Qué está pasando? Yo trabajaba de mozo y ella había ido a pasar el verano con unas amigas. y bueno, iban a cenar, fueron un par de veces ahí al lugar donde yo trabajaba y... bueno, miradas, chistes y... ella... para mí es como todo, o sea, como es... no sé, me río, la paso bien... y bueno, es como, es el amor de mi vida. Yo me he visto mucho. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué te pasa, no, no? No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos!